Creíamos que el metro estaba mal, que era insuficiente, que estaba en malas condiciones, en manos de mafias, que daba un servicio indigno. Pensábamos que no podía estar peor. Todos nos equivocamos. Desde hace dos semanas, el metro de la Ciudad de México y sus usuarios enfrentan la peor crisis que ha tenido desde el inicio de operaciones en el 69, con solo 12.6 kilómetros y 16 estaciones en aquel entonces. Después de 52 años de funcionamiento en medio de deficiencias conocidas todas inexcusables, en el 2021 hubo un incendio en Puesto Central de Control Nº 1, desde donde se controla la operación y seguridad de los trenes. Y todos los trabajadores de ahí afirman que hace más de un año que no se había dado mantenimiento. Como resultado, seis líneas se paralizaron con sus respectivas 99 estaciones, afectando la movilidad de 1.300.000 personas usuarias y circulan además en medio de una aglomeración en plena pandemia. Pero la afectación es mayor. Le pega al entero movimiento operativo del metro por la conectividad de las líneas suspendidas y porque es el corazón de la movilidad capitalina. Para dimensionar mejor el tamaño de la crisis de movilidad que esto provoca, revisemos la importancia del metro en números. 45% de la población de la zona metropolitana se mueve en transporte público. El metro enlaza los cuatro puntos cardinales de la ciudad, con 226 kilómetros, 195 estaciones distribuidas en 12 líneas y 5.5 millones de usuarios. Entonces, ¿qué salió mal? El gobierno abandonó al metro y así la ciudad. El plan maestro del metro preveía contar para 2.010 con 315 kilómetros. La Ciudad de México y su zona metropolitana deberían de tener 19 líneas, entre ellas la 10, la 11, la 13, la línea C, la línea D1, la línea D2, así como ampliaciones a la línea 4, 5, 6, 8, 9. Y si no fuera suficiente, hay un déficit de más de 25.000 millones de pesos en mantenimiento a trenes, estaciones y tecnología. Desde 2018, el presupuesto es asignado al metro y a la baja. Y el gobierno federal no es diferente, solo está asignando el 4% a transporte público y 81% al presupuesto de infraestructura para el coche. Cancelaron el fondo metropolitano, el fondo de capitalidad. Si el gobierno federal no invierte en el transporte público de la zona metropolitana, entonces, ¿quién? La política pública es de decisiones y la decisión de estas autoridades ha sido dejar morir al metro y eso tiene consecuencias. Yo soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna, dale clic a gluck.mx.